A ver si yo tengo que acasar la cabeza A ver si yo tengo que mirarte a la cara Conmigo girar Mira que me estoy volviendo medio loco Mira que me voy alejando Tengo que pensar en la cosa del amor No, no, no veo, no veo Yo no me voy a guardar Cuando, cuando te veo voy a Que voce Tengo que pensar en la cosa del amor Tengo que pensar en la cosa del amor ¡Vamos! 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 ¡Sevilla! ¡La de la fin de la villa! Que Pudiera hasta la orilla de Tu barrio de ti ¡Diana! ¡Diana! ¡La suena de la tocha! ¡He visto bailar como baila es lógico! ah ¡Gracias! ¡Alegría! ¡Alegría! Aquí tenemos un bufango bailando polvulentas ¡Cata! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!